Hola a todos, Hola a todos, queridos amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Campo Directo. Hoy con nuestra producción nos hemos venido hasta el noreste de la provincia de Córdoba. Nos encontramos en el ingreso a la localidad de Porteña. Desde aquí vamos a realizar nuestro programa y vamos a conocer las últimas novedades tecnológicas en maquinarias agrícolas de la mano de la firma Porpla. Les recordamos que pueden comunicarse a nuestra producción al teléfono 0351-15511-8446. Nuestro portal de internet www.campodirecto.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube, para que se suscriban, es Campo Directo TV. También les recordamos a todos los músicos folcloristas cordobeses que pueden enviarnos su material en video para que nosotros aquí, en los últimos minutos de nuestro programa, podamos difundirlos. Están todos invitados. Compartimos a partir de este momento 60 Minutos a Puro Campo. Presentamos los principales titulares y a nuestros auspiciantes. Más sobre los cursos AgroGlobal. Hoy conocemos el contenido para oratoria. Está apuntado fundamentalmente a aquel que tenga hambre de progreso. Eso puede ser un ingeniero, puede ser un agropecuario. Los 120 días de cuarentena en la industria frigorífica fueron con mucho trabajo. Aumentó la faena, pero se cayó el consumo interno y sus márgenes. Advierten problemas a futuro. La industria frigorífica ha comenzado a exhibir en los últimos días algunos signos de fatiga económica. Participamos de la primera jornada ganadera virtual del IPCBA, optimizando el negocio del ciclo completo en el suroeste cordobés. Lo que intentamos hacer es potenciar al máximo el sistema de producción mixto. UPL presentó una nueva solución para el cultivo de maní, Rancón Atrio, un nuevo fungicida terápico de semillas que combina tres ingredientes activos y promueve una mejor emergencia, aún en condiciones adversas. Rancón Atrio tiene un muy buen control en maní y aparte en soja. Los microembalses son fundamentales para el manejo de aguas en las cuencas. Conocemos todas las herramientas disponibles para recuperar y proteger nuestros suelos. Terrazas, canales, rotación y todo, no alcanzan para poder controlar y regular esos caudales tan grandes. Entonces ahí entra a tomar un valor preponderante la construcción de los microembalses. En toda crisis hay una oportunidad. Es el momento de la maquinaria agrícola. Precio, financiación y sobre todo calidad. Y si hablamos y cotejamos la pandemia, cómo nos impactó al sector nuestro, el de la maquinaria, no me voy a quejar, a todo lo contrario. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. A auspician este programa, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Bien, y luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, comenzamos rápidamente a desarrollar los diferentes temas que tenemos previsto para este sábado. Más información sobre los cursos de AgroGlobal, el mayor centro de capacitación virtual de nuestro sector agropecuario. Hoy hablaremos de los cursos de oratoria. Los dos cursos que vamos a desarrollar en AgroGlobal a partir de agosto son oratoria e inteligencia emocional. Son dos de las primeras propuestas en lo que llamamos habilidades blandas o habilidades clave para lo que es la evolución del expertise técnico. Comunicación desde la oratoria es fundamental para poder expresar ideas y lograr coordinar acciones. E inteligencia emocional es el único modo de autogestionarte y gestionar los equipos con los cuales logras los resultados. Está apuntado fundamentalmente a aquel que tenga hambre de progreso. Eso puede ser un ingeniero, puede ser un agropecuario, puede ser un experto o no en su negocio, pero sí aquella persona que haga los resultados de los lugares donde participa. ¿Cuánto tiempo te lleva lograr gestionar de manera eficaz una propuesta, una idea e incluso una directiva que tengas que dar? Y lo otro tiene que ver con los resultados. Las habilidades técnicas te dan buenos resultados y eso es efectividad. Las habilidades blandas te dan eficiencia y resultados exponenciales. Eso que lograste con menos tiempo, con menos esfuerzo, de manera superadora. De hecho, se están promoviendo que uno en su desarrollo personal, comunitario y organizacional, las vea como una forma de lograr su propio progreso, desarrollo, expertise, complementado con sus habilidades técnicas. Acá tenés que tener calidad en las habilidades técnicas. En las habilidades blandas o lo que se llaman soft skill, es con lo que vas a lograr que eso técnico se dimensione, se derrame, se expanda y vos tengas también la posibilidad de mirar la realidad con otros anteojos. Cosa que no lograrías desde lo técnico solo. Aquel que habita desde su expertise, desde su habilidad, desde su dimensión y mentalidad de negocio, cualquier espacio necesita estos cursos. ¿Cómo un ingeniero que sabe hoy que en su maquinaria quizás prescinde de una persona, no va a mirarse a sí mismo y pensar qué mecanismos de pensamiento necesita reformular? Eso tiene que ver con una propuesta para aquellos que son inteligentes, necesitan la inteligencia emocional. Son hábiles porque han logrado buenos resultados, necesitan comunicación para expandirlos a más lugares y que sea más rentable para sí mismo y para los lugares donde impactan en su profesión. Bueno, el curso de oratoria fue una capacitación y un entrenamiento que desarrollamos y se lo ofrecimos a Cartes y a Crab. Los dos lo tomaron como un entrenamiento para la formación de futuros líderes, así que armamos un curso específico para los que son ateneístas. Con esto se capacitaron 30 ateneístas de todo el país, el entrenamiento lo terminaron hace una semana aproximadamente y la verdad que tuvo un resultado muy positivo y muy buen feedback tuvimos. Comienzan el 24 de agosto, son 12 semanas de entrenamiento, es decir, 3 meses y está pensado como un training, como un entrenamiento en sí mismo, donde el desafío es vos versus vos y vas aplicándolo de manera inmediata en los lugares donde participas. Sí, desde Agrolobal nos sumamos a la oferta de Hot Sale en Argentina, vamos a tener descuentos en todos nuestros cursos, tanto los cursos de producción como los cursos de Lía Blanda, Oratoria e Inteligencia Emocional. Los descuentos van a ir del 27, 28 y 29 de julio y van a estar reflejados en la página, si ingresan van a tener todas las condiciones y los términos. Como todos los sábados presentamos a continuación las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero en la sociedad rural de Jesús María y la cotización del dólar oficial en el cierre de esta semana. Precios en el mercado de Rosario, soja 17.040 pesos, maíz 9.450 pesos, trigo 14.000 pesos, girasol y sorgo sin cotización. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mirá, la verdad que un gran remate el de hoy, gran remate, hoy 1.324 cabezas embretadas, con un conjunto de novillitos que suena muy bueno, hoy con valores para el novillito liviano hasta 350 kilos, entre los 104 y 105 pesos, hasta 109 fue el máximo por esa categoría, algún novillito un poquito más pesado, entre los 102 y 107 pesos, la hembra entre los 95, 97, hasta los 106, 50 fue el máximo para unas terneras livianitas. Los toros como siempre firme, entre los 62, 65, hasta los 70 pesos la vaca y hasta los 80 pesos los toros. La invernada hoy, te diré que tuvimos un saltito bastante ternero liviano, buen ternero, con valores entre los 120 hasta 151 fue el máximo, y algún ternero un poquito más pesado, entre los 100 y 135 pesos, ternero de 170, 180 kilos, macho y hembra. Gran remate el de hoy, un remate muy ágil, con muy buena cantidad de hacienda. Y el dólar oficial cerró esta semana a 70 pesos con 50 centavos para la compra, 75 pesos con 50 centavos para la venta. Primeros consejos comerciales, quédese con nosotros, ya volvemos con estos temas. Los 120 días de cuarentena en la industria frigorífica fueron con mucho trabajo, aumentó la faena pero se cayó el consumo interno y sus márgenes, advierten problemas a futuro. La industria frigorífica ha comenzado a exhibir en los últimos días algunos signos de fatiga económica. Participamos de la primera jornada ganadera virtual del IPCBA, optimizando el negocio del ciclo completo en el suroeste cordobés. Lo que intentamos hacer es potenciar al máximo el sistema de producción mixto. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. En herramientas para el agro y jardín, Gustavo Clara Repuestos, motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y minitractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en post-venta. Enviamos a todo el país. Representante en Córdoba de Olomac, Uxbarna y Ombú. Gustavo Clara Repuestos. En Cinsacate 03525 402 200. Señor productor agropecuario, recuerde que la receta fitosanitaria es ley. Es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios. Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Servicios Jurídicos e Inmobiliarios. Leandro Peñalosa y Asociados. Más de 20 años brindando asistencia jurídica integral a personas, empresas e instituciones. Leandro Peñalosa y Asociados. Laguna Larga, Córdoba. Nadie trata mejor a tus semillas. Nuevas sembradoras Play Merch. Con cuerpo de siembra John Deere. Precisas, productivas, robustas y confiables. Con sistemas autotrailer y tiro de punta. Nuevas sembradoras Play Merch. Para grano grueso. Play, conocimiento que hace crecer. El COE informa que debido al crecimiento de casos positivos y brotes de coronavirus registrados en los últimos días en toda la provincia de Córdoba, debemos dar un paso atrás y las reuniones familiares podrán hacerse únicamente los días domingos de 11 a 23 horas, prohibiéndose encuentros cualquier otro día de la semana. Asimismo, te recordamos que el máximo permitido es de hasta 10 familiares por reunión y que los participantes deben ser únicamente familiares, siendo el dueño de casa el responsable de hacer cumplir la norma. En cuanto a las reuniones sociales, recordá que siguen totalmente prohibidas. La pelea continúa, porque la vacuna aún no existe y los cordobeses podemos evitar que la pandemia se propague a niveles exponenciales como en otras provincias. Pero para lograrlo, hoy más que nunca, todos dependemos de la responsabilidad social de cada uno. Porque el virus circula y avanza. Entre todos, podemos prevenir miles de contagios. Por eso te pedimos, por el bien de todos, que ante incumplimientos de esta norma, hagas la denuncia al 0800-888-0054. Ministerio Público Fiscal. A partir de este momento comenzamos a desarrollar el segundo segmento de nuestro programa Campo Directo. Crisis en el sector lechero. La industria lechera atraviesa una de sus crisis más severas. Desde el sector advirtieron sobre la caída en el consumo de algunos productos, que ronda un promedio del 23%, y el aumento en los costos de algunos insumos, que duplicó la inflación en los últimos meses del año. La industria láctea manifestó su preocupación, por lo que definió como una de las crisis más severas de las historias del sector, y sostuvo que muchas empresas se encuentran al borde del colapso. En un comunicado de prensa, el Centro de Industria Lechera indicó que debido a la imposibilidad de trasladar la suba a los costos, hay muchas empresas al borde del colapso por el quebranto de sus balances. Se han cumplido 120 días de cuarentena y la industria frigorífica en la República Argentina no ha dejado de trabajar. Si bien ha aumentado el nivel de faena, ha disminuido considerablemente el consumo interno y los márgenes de ganancias. Advierten graves problemas en la cadena de pagos. Vemos el informe de la mano del periodista agropecuario Alejandro Royano. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital, en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Instituto de promoción de la carne vacuna argentina. A pesar de ser una actividad esencial, la industria frigorífica ha comenzado a exhibir en los últimos días algunos signos de fatiga económica. Es que en los 120 días de cuarentena, si bien ha sido mayor la faena y también las exportaciones, han comenzado a bajar los márgenes, en especial de aquellas plantas que se dedican al consumo interno. ¿A qué se debe esto? Es que, debido a la crisis económica, la caída en los ingresos que está teniendo la población está repercutiendo en el consumo y eso está afectando fuertemente los márgenes de estos establecimientos. Desde la Federación de la Industria Frigorífica de la República Argentina, una entidad que agrupa a los frigoríficos de Córdoba, Santa Fe y de Entre Ríos, ya están advirtiendo que a futuro esto puede llegar a repercutir en lo que es la cadena de pagos del sector, teniendo en cuenta que, por ahí, los canales minoristas pueden empezar a incumplir con el pago hacia los frigoríficos y eso se puede trasladar a toda la cadena. Otro problema que está teniendo la industria frigorífica es el alto stock de cueros, debido a que, con la mayor faena, este insumo del recupero se está incrementando y está teniendo cada vez más incidencia y ocupando lugar en las plantas. El gobierno decidió, hace un par de días atrás, extender por un plazo de 60 días la exportación de los cueros crudos sin retenciones. Lo que sucede es que, desde la industria, se está exigiendo que este periodo se extienda por un año para que esta posibilidad de vender los cueros sin el gravamen sea consolidada en el tiempo y eso permita a los frigoríficos desprenderte de este sobrestock. Habrá que ver si el gobierno acepta esta propuesta de los frigoríficos de flexibilizar por un tiempo más esta medida que le permita, justamente, a las plantas tener un alivio en cuanto al stock de cueros. ¿Sabías que Rancona Trigo es el fugicida terápico que combina tres principios activos y te asegura el tratamiento de semillas de maní más completo? Rancona Trigo, el héroe contra los hongos. Y en esta ocasión compartiremos con todos ustedes el lanzamiento oficial de Rancona Trigo, el fugicida de UPEI. Estamos con el lanzamiento de un nuevo producto nuestro, una nueva tecnología que realmente creemos que va a agregar muchísimo valor a la producción del maní y tenemos la suerte y la posibilidad de poder hacer este evento de manera virtual, compartiendo con todos ustedes. Creo que estos aprendizajes nos dejan mucho para adelante, así que va a ser muy importante poder capitalizar todos estos aprendizajes y definir estas nuevas formas de relacionarnos en estos momentos así tan difíciles. También vamos a tener todo un panel con embajadores de India, tanto acá en Argentina como en la India misma, en la cual queremos facilitar todo lo que estamos haciendo. La presentación tiene que ver en sí, en el lanzamiento de Rancona Trigo, en este caso para maní. Rancona Trigo es un fugicida terápico de semilla que cuenta con tres ingredientes activos, con ipconazole, metalaxil y carboxim. Con esto lo que vamos a estar trabajando son con tres grupos diferentes de terápicos. Estuvimos trabajando desde el año 2017, 2018 y 2019. Fueron tres campañas. Estuvimos trabajando en todas las zonas de los trabajos para SENASA. Los llevamos a cuatro ambientes diferentes, desde el sur, centro y norte de Córdoba. Lo que pudimos observar en los trabajos en cuanto a lo que representa la emergencia a los 21 días de la siembra de la semilla, logramos con Rancona Trigo una muy buena performance. Estuvimos en un 25% sobre productos de la competencia, que como pueden ver, ya tenemos dos competidores. Para que nos quede la imagen, esto es una muestra a campo, esto corresponde a un lote de entre ocho o nueve hectáreas que se sembraron tratadas en planta profesional, con terápico y con polímero, como para poder mostrar la efectividad de Rancona Trigo. Fíjense cómo el desarrollo del competidor 2 es muy inferior a lo que es el Rancona Trigo. Esto lo estuvimos recorriendo con los técnicos de la Presa Olega. Rancona Trigo tiene un muy buen control en maní y aparte en soja, que son los cultivos en los que fueron registrados. Hemos notado que tiene una muy buena performance en soja y próximamente se iniciaron los trabajos en trigo y cebada. La calidad en maní es muy importante porque es un grano que va a consumo directo, consumo humano. Entonces, cuanto mejor calidad y mejor granulometría consigamos, vamos a tener una exportación de un producto de mejor calidad. Lo que es menor calidad es lo que se suele hacer aceite o pasta de maní o se industrializa, que es lo de menor valor. ¿Cuándo estaría Rancona Trigo disponible comercialmente al mercado? Rancona Trigo va a estar disponible a partir del mes de agosto, así que ya va a poder estar en las plantas de tratamiento de semilla con tranquilidad. Hay más Campo Directo. Vamos a una pausa. Ya volvemos con estos temas. Participamos de la primera jornada ganadera virtual del IPCBA, optimizando el negocio del ciclo completo en el suroeste cordobés. Lo que intentamos hacer es potenciar al máximo el sistema de producción mixto. Los microembalses son fundamentales para el manejo de aguas en las cuencas. Conocemos todas las herramientas disponibles para recuperar y protejar nuestros suelos. Terrazas, canales, rotación y todo, no alcanzan para poder controlar y regular esos caudales tan grandes. Entonces, ahí entra a tomar un valor preponderante la construcción de los microembalses. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Siempre Acron. Llegó Prevención Retiro. Con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras. Tu retiro, tus proyectos, tus sueños. Y para cuando vos quieras. Porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto. Para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro. Es prever tu futuro ahora. Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590. Nuevas sembradoras Pla Emerge con cuerpo de siembra John Deere. Conocelas de cerca. Sumate al tour de siembra online y conoce todos los detalles de la nueva Pla Emerge con cuerpo de siembra John Deere para Grano Grueso. Comunicate con tu agente oficial Pla y sumate a una conexión productiva. Pla, conocimiento que hace crecer. Montecor presenta su línea de mixer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos. Montecor. Aseguramos la ración justa. Todos los días. Todo el año. Soy campo. Soy fuerte. Soy parte. Soy socio. Sociedad Rural de Jesús María. Hacete socio. Y accede a beneficios exclusivos. www.srjm.org.ar Port Pla. Para Porteña y Zona. Concesionario oficial Pla. Unidades nuevas y usadas. Port Pla. Servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49. Porteña. Córdoba. Todos los años que pasamos junto al campo, nos enseñaron muchas cosas. Que para generar buenas relaciones, hay que sembrar confianza. Siembra neumática. Representante en Córdoba. Gallagro Máquinas Agrícolas. Nuevas y usadas. Servicio técnico. Repuestos, asesoramiento y transporte propio. General Cabrera. Honcativo y Jesús María. Continuamos desarrollando, campo directo, nuevos plazos para pagar retenciones. El Gobierno Nacional acortó el plazo a los exportadores para pagar las retenciones al maíz y trigo, con el objetivo de acelerar la cancelación de este tributo. La normativa dispone que el pago de los derechos de exportación para los principales productos y subproductos deberá realizarse cinco días hábiles luego de realizar las declaraciones juradas de ventas al exterior. Según fuentes de la industria, los perjudicados con este ajuste en el pago adelantado serán los pequeños exportadores que tienen menos capacidad financiera. Nos vamos ahora al sur provincial. Hemos participado de la primer jornada virtual ganadera del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, optimizando el negocio del ciclo completo en el suroeste cordobés. Vemos el informe. En esta instancia, el capítulo que se va a llamar optimizando el negocio del ciclo completo del suroeste cordobés, que por supuesto con esta virtualidad trasciende y sabemos de la relación que existe en los ganaderos del sur de Córdoba con la provincia de San Luis y con la provincia de La Pampa, ni hablar noreste de Buenos Aires o parte de Santa Fe. El espacio físico que también vamos a recorrer en esta jornada, que es el establecimiento San Miguel, con una familia empresaria o una empresa familiar que también tiene mucho recorrido con el INTA. Ellos han sido miembros del cambio rural. El esquema para extensión de cambio rural es parte de los éxitos que tenemos como organización, como institución. Y quiero destacar toda la disposición de esta familia para poner en valor todo lo que como técnicos de INTA podemos aportar. ¿Para qué? Para ser cada vez más competitivo, optimizar ese negocio del ciclo concreto. Van a tener mucho para contar desde el establecimiento San Miguel. Bienvenidos y les paso a explicar cómo es nuestro sistema de producción. San Miguel se encuentra ubicado a 45 kilómetros al oeste de la ciudad de Río Cuarto, al pie de las sierras de Comechingones. San Miguel es una zona totalmente laborable, pero con grandes pendientes, entre el 1 al 5% de pendientes. Nuestro campo es un establecimiento mixto, ganadero, más ganadero que agrícola, un 80% se hace ganadería. Y es de ciclo completo, que significa que hacemos cría, invanada pastoril y tenemos incorporado un corral de terminación. Lo que intentamos hacer es potenciar al máximo el sistema de producción mixto, ya que en nuestra región es el que consideramos, por donde estamos ubicados y climáticamente, el que nos daría una rentabilidad y una sustentabilidad, permitiéndonos seguridad y de esa forma poder maximizar al máximo lo que son el costo por margen bruto logrado. Nuestro sistema actualmente tiene 678 hectáreas propias, tenemos 113 hectáreas que se arriendan y en total la superficie útil es de 790 hectáreas, de las cuales la superficie ganadera que se utiliza de esas útiles es 684. Por lo tanto, somos más un ciclo, un mixto ganadero-agrícola. Es una zona semiárida y estamos muy, dependemos muchísimo de la oferta forrajera, de las condiciones climáticas que vamos teniendo año a año. Somos buenos manejando el pasto, estamos todo el tiempo encima, revisando dónde hay pasto, cómo van a dar vuelta los animales, cómo los vamos a, qué categorías van, cómo ajustamos la carga con la cantidad de cabezas, hacemos uso de suplementación, hacemos uso del manejo de bolleros, todo el campo está sistematizado con bolleros. Nuestro sistema de producción en cría, utilizaba mucho el destete anticipado y precoz como herramienta, tenemos entores precoces de 15 meses, ya que nuestro sistema de invernadal sed intensivo y pastórico en suplementación nos permite llegar con ese peso de la madre, la futura madre, para entores, y se hace constantemente suplementación mineral y proteica en los rodeos, además de tener servicios. Estacionado y obviamente revisación de toros, control de venerias, lo que nos permite un manejo muy detallado de lo que es la cría. Nosotros estamos en un 95% de preñes y un 85% de, 87% de pedestetes. Nuestra sinvernada es pastoril, la base es pastoril, con suplementación energética estratégica a campo entre el rango del 0,7 al 1%, tenemos corrales de engorde, suplemento, suplementamos con silo y con grano de maíz partido. Pero lo primordial es lograr que nuestros hijos logren ese sentido de pertenencia al sistema. Campo directo participa del CIPAGA, Círculo de Periodistas Agropecuarios de Córdoba. De la mano del ingeniero agrónomo Luis Crusta, les presentamos una nueva entrega de nuestro espacio sobre sistematización de suelos, la importancia de la realización de microembalses para cuidar y recuperar nuestros campos. El microembalse es una herramienta fundamental cuando se trabaja a nivel de cuenca. ¿Por qué decimos la palabra cuenca? Porque nos estamos refiriendo a un número significativo de hectáreas. Al hablar de un número significativo de hectáreas, estamos hablando de caudales importantes de agua. O sea, si hablamos de un solo campo aislado, 100 hectáreas, el escurrimiento que producen esas 100 hectáreas no es tan significativo. Pero si trabajamos en una cuenca de 5.000 hectáreas, cuando llueve de golpe en esas 5.000 hectáreas, el escurrimiento es muy importante. Entonces, todas esas técnicas que nosotros mencionamos, como las agronómicas y las de ingeniería, terrazas, canales, rotación y todo, no alcanzan para poder controlar y regular esos caudales tan grandes. Entonces, ahí entra a tomar un valor preponderante la construcción de los microembalses. Los microembalses no son nada más que bordos perpendiculares a la dirección de la pendiente, que permiten que el agua se acumule y pueda descargar lentamente por un descargador de fondo. Es igual que un dique grande en pequeño, directamente. El dique almacena el agua y la descarga permanentemente por un descargador de fondo. ¿Por qué? Porque este es el concepto fundamental. Los diques en realidad grandes juntan el agua y la almacenan a lo mejor durante un año hasta la estación siguiente. Nosotros tenemos que juntar el agua, pero al día siguiente el dique tiene que estar vacío. ¿Por qué? Porque si el dique está lleno y se produce una lluvia importante, toda la correntada que llega directamente pasaría por arriba del dique porque el dique está lleno. Entonces el concepto del microembalse es amortiguar la correntada, frenarla, tenerla un momento quieto, mientras tanto el resto del agua de los campos fue evacuando y la va alargando lentamente por el descargador de fondo. Al día siguiente, si vuelve a llover, el dique está vacío, listo para cumplir su función otra vez. El agua que sale del microembalse ya no sirve a los cultivos. Por eso decimos que para planificar los microembalse hay que agotar previamente todas las técnicas para que el agua se acumule en el campo. Y cuando ya hayamos agotado todas las técnicas para que el agua se acumule en el campo, el excedente de todas esas técnicas, rotaciones, cultivo de cobertura, terrazas, canales, es regulado por el microembalse. El agua del microembalse va por los cauces naturales y ya no es aprovechada por la producción del campo. En realidad, lo que sí hace es disminuir los daños en la zona geográfica por donde escurre esa agua porque no rompe los caminos, no inunda los pueblos. Esa parte es esencial. Pero desde el punto de vista agronómico, el microembalse sería un complemento, pero no para hacer un aprovechamiento agrícola del agua. Entonces, el concepto que se está buscando es trabajar a nivel de cuenca, de hacer todas las retenciones que se puedan aguas arriba y a su vez, en cada uno de los campos, en la medida que se puede, también lograr con las medidas agronómicas la infiltración máxima del agua para mejorar el ritmo del cultivo del campo, pero a su vez para ir mitigando la huella ambiental de ese aprovechamiento excesivo. Seminario Internacional Virtual del IPCBA Miércoles y jueves próximos se llevará a cabo, con participación gratuita pero cupos limitados, el Seminario El Desafío de la Carne Vacuna en el mundo post-COVID-19. Durante dos días, especialistas nacionales e internacionales de Estados Unidos, China y Reino Unido, entre otros países, se darán cita en este encuentro virtual para debatir el futuro de la carne vacuna. El Ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, confirmó su presencia en la jornada inaugural. Excel para el Agro Nivel 1 La Sociedad Rural de Jesús María anuncia la tercera edición del curso Excel para el Agro Nivel 1 en esta oportunidad online vía streaming. Con una duración de 10 horas, la capacitación se realizará en cuatro encuentros los días 30 y 31 de julio y 3 y 4 de agosto, de 18 a 20.30. Está dirigido a productores, asesores y estudiantes que quieran mejorar la gestión de su actividad agropecuaria. Última pausa desde Portenia. Ya volvemos con este tema. En toda crisis hay una oportunidad. Es el momento de la maquinaria agrícola. Precio, financiación y sobre todo calidad. Y si hablamos y cotejamos la pandemia, cómo nos impactó al sector nuestro, al de la maquinaria, no me voy a quejar, a todo lo contrario. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Si pensás renovar tu maquinaria, pensás en marca, calidad y servicio. Quevedo Canabese Concesionario oficial de Crucianelli y Estara Maquinarias nuevas y usadas Repuestos y servicio técnico Quevedo Canabese En Honcativo y Zona Ahora también en Jesús María Para el Norte Cordobés 3572-5854-08 Montecor presenta su mixer vertical 1478 Flex Montecor Aseguramos la ración justa Todos los días, todo el año Con Tridium, el trigo avanza sin resistencia Protege el potencial de tu cultivo hoy y mañana Tridium es el único fungicida triple mezcla Multisitio y sistémico Que combina tres modos de acción diferentes Y previene la generación de resistencia Con Tridium tenés Excelente control de roya de la hoja Roya amarilla y mancha amarilla Previene la generación de resistencia Por tener acción multisitio En uno de sus tres activos Formulación WG Para una calidad de aplicación superior Asegura el potencial productivo de tu cultivo Por su acción preventiva y curativa Tridium Vos sembrá Tridium te defiende Tridium, un producto de UPL Transformá tu trabajo en eficiencia Drappers Piersanti y Reforma Salona Financiados hasta en dos campañas Consultá descuentos por pago de contado Piersanti Plataformas Buenas cosechas Luis Ángel Lanzioni Importador directo de toda la línea de productos KUN para Argentina KUN es reconocido mundialmente por la excelencia en pulverizadores Visítanos en el predio ubicado en Autopista Córdoba Rosario A metros del ingreso a Oliva El campo siempre te da más oportunidades Producir Soñar Avanzar Sembradoras Ascanelli Magnum RS 4000 Tu oportunidad para estar a la vanguardia Ascanelli La fuerza de la innovación Síntesis biológica Bioinsumos agrícolas Basados en la investigación Y el desarrollo biotecnológico Multiplicamos microorganismos promotores de crecimiento Y biocontrol con valor económico, ambiental y social En Síntesis Biológica innovamos Creamos Producimos biología Con síntesis biológica Tus quintales rinden Seminario Virtual Internacional del IPCBA El desafío de la carne vacuna en el mundo post-COVID-19 29 y 30 de julio Online y gratuito Incripción en www.ipcba.com.ar O al WhatsApp 54 9 11 28 48 0455 Ingresamos a los últimos minutos de nuestro programa Campo Directo Y el motivo, el objetivo, tal cual se los habíamos adelantado Que estuviéramos hoy aquí en Porteña Es visitar a nuestros amigos de Port Pla Queremos conocer la evolución de la maquinaria agrícola Principalmente pulverizadoras y sembradoras Pla En este año 2020 Vemos el informe Bueno Iván, ¿qué tal? Gracias por acercarte La última vez fue a través de, no sé, las nuevas formalidades Videoconferencias Videoconferencias Gracias por la visita Te agradezco Que te acerques a Porteña A nuestra región mixta Agrícola Ganadera Tambera Fue una campaña muy buena La producción tambera también hizo sus buenas reservas Hay un repunte en lo que es la parte de invernada Y si hablamos y cotejamos la pandemia Como nos impactó al sector nuestro, el de la maquinaria No me voy a quejar A todo lo contrario El sector campo se refugió En esto de lo que es la economía nuestra Argentina tan volátil en la maquinaria En comprar tecnología Y bueno, nosotros ofrecemos tecnología Un buen producto que es Pla Agradecido siempre a Pepe Morena A Marcelo Gribodo El respaldo Hemos tenido muy buenas ventas Y bueno, hicimos unos muy buenos pares de negocio Tenemos usada también para financiar Que se están vendiendo Financiación propia Le buscamos la forma de cómo poder entregar y vender La máquina Con su presunta garantía Hoy competimos con sembradoras de... En el mercado dentro de las cinco mejores Estamos nosotros Y lo refleja el mercado Y liderando el autotrailer Es un caballito de batalla en mi zona También hay máquinas de tiro de punta Como las llamamos Hasta módulos dobles que hemos vendido Y bueno, eso hace que estamos creciendo En este mercado tan competitivo Que es la sembradora Y bueno, ha incorporado Tecnología Su monitor de siembra Y su cuerpo de siembra Yondir Montado en los módulos de Pla En las sembradoras de grano grueso El cuerpo Yondir Con algunas modificaciones que le han hecho La zona de desarrollo Como dije, tecnológica antes Y bueno, eso nos da satisfacción Porque el producto toma aceptación Cada día más en la zona Bueno, mirá La gente que llega a la concesionaria por Pla Lo vamos a atender gustosamente Si no, vamos a visitarlo Donde nos llaman Y tiene para todo tipo de negocios Lo que es En pulverizador y sembradoras nuevas Están todos los convenios de los bancos Con todos los convenios Están hechos Hasta la semana pasada Faltaba un banco Que era el Bancor Que era muy importante Para nuestra provincia Donde vivimos Porque no había convenio Con un banco de Córdoba Eso es muy importante En máquinas nuevas Y después Bueno, tenemos el crédito Yondir Financia Que es un crédito espectacular Nosotros, como le comentaba a otra gente Entre el 90 y el 95% De las operaciones que hemos hecho Lo hemos hecho con Yondir Financia Que tiene créditos Peso y en dólar A muy buenos intereses Muy buenos intereses En dólar tiene un interés Y en pesos también Que arranca desde tasa cero Hasta cuatro años En pesos 23, 23, 28 Depende El cliente Le armamos negocio A sus necesidades Siempre le hacemos entender A la gente Que es un crédito bárbaro El de Yondir Financia Como cualquier banco Porque con la inflación Que tenemos Se pagan cuotas Cada seis meses O un año La segunda o tercer cuota Ya la máquina Ya le queda barata Digamos Porque bueno En pesos Viste en el país La situación que estamos viviendo Todo lo que compras hoy en pesos El mañana ya es barato Hay gente que tiene el dinero Y viene y la paga Y se lleva la máquina Los que con cereal Sí, también Porque hoy el cereal se paga El 4% más entregando a AFA El 4% más del valor del cereal Se paga Y bueno Eso entra a la máquina Queda pagada El 100% Esa es una opción Después los créditos Y en máquinas usadas En máquinas usadas Me adelanto a la pregunta Lo mejor que me ibas a hacer Iván Financiamos nosotros Lo que es sembradora Y pulverizadora Por supuesto Con un costo financiero También lo acomodamos Acordo al cliente Que es lo que necesita Que es financiación Y nos manejamos Desde contados Si la vendemos contados Lógicamente mejor Y si no tenemos plan Que lo hace Porplá Hasta un año y medio O dos años Depende el monto de la máquina Se hace algo en pesos Y algo en dólares Pero bueno Que se acerquen a Porplá Que de alguna forma No lo vamos a dejar Ir sin que se haga el negocio De la máquina Hemos hecho la semana pasada Y parte de esta En sembradora Quedan las últimas Como se dice Así que bueno Aprovechamos Aprovechen la oportunidad De acercarse A un concesionario De la Repla O acá en Porteña Que estamos siempre A disposición No solamente vendemos La máquina Si no se la atendemos Con postventa Y con repuesto Auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba Somos el Colegio Médico Veterinario De la Provincia de Córdoba Y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción De la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos De la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando personas De ciencia Con ciencia Y compromiso Bolsa de Cereales de Córdoba 50 años para la agroindustria Muy bien amigos Y esto ha sido todo por hoy Se han cumplido 60 minutos De nuestro compromiso Con el sector agropecuario Hoy Desde la localidad De Porteña En el noreste De la provincia de Córdoba Les recordamos A todos ustedes Que pueden comunicarse Con nuestro teléfono Vía WhatsApp Al 0351 15 511 84 46 Nuestro portal de internet www.campodirecto.tv Estamos en las redes sociales En Facebook En Twitter Y en Instagram Y nuestro canal de Youtube Para que se suscriban Es Campo Directo TV Les recordamos A todos los músicos Folcloristas De nuestra provincia De Córdoba Que pueden enviar Sus materiales En video HD O Full HD A nuestra producción Para que los compartamos En estos últimos minutos De nuestro programa Y hoy sábado Nos vamos Hacia el norte De la provincia De Córdoba Más exactamente A la zona De Dianfunes Desde allí Llega Bruna Monte Que nos va a regalar Una hermosa Zamba De Jorge Milicota Zamba De amor En vuelo Pero no llega sola Sino Que lo hace Acompañada Por uno de los Grandes referentes Del Cuarteto Cordobés Javier La Pepa Brizuela Muchas gracias Por acompañarnos Nos encontramos Con ustedes Dentro de 7 días Como siempre Aquí por la pantalla De Telefe Buen fin de semana Con un sutil alfarero Te fui tallando En mis sueños A golpe de greda y fuego A fuerza de tanto amar Y en el telar de un coplero Te dibujé verso a verso Para no perderte más Y en el telar de un coplero Te dibujé verso a verso Para besarte al cantar Aquella luna perdida Como un capullo en el cielo Se me hace que es tu pañuelo Que en una zamba se va Y en el temblor de un lucero Como siguiendo tu vuelo Mis pensamientos se van Y en el temblor de un lucero Como siguiendo tu vuelo Mi amor Te salve a buscar Estremecidos de cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra La zamba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La zamba busca el camino Y yo no te puedo olvidar Muchas gracias